Música 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 A todas las mamacitas que acérquense y vayan juntos con la comparsa, con la comparsa, lo que queremos es que la paz es rico, la paz negra y la paz es contenta con todo lo que estamos haciendo, todo este proyecto para celebrar la energía de las mamacitas. Le necesito también a las 5 de la tarde, hay un momento que vamos a pedir para darle gracias a Dios por esta tarde, por todas las bendiciones que nos están dando, que este proyecto haya salido de todas las personas que nos han visto la vida y bajamos otra vez para seguir con mi percebo. A todas las mamacitas, la comparsa, la comparsa, lo que queremos es la alza de iglesia, bailando y conciertos en el plano de mi lado para empezar la misa y le agradezco al Señor por este día. Cuando termine la pista, bajaremos para seguir el despejo. Cuando termine la pista, bajaremos para seguir el despejo. Cuando termine la pista, bajaremos para seguir el despejo. Cuando termine la pista, bajaremos para seguir el despejo. Cuando termine la pista, bajaremos para seguir el despejo.